Recuerde, el COVID-19 sigue aún con nosotros. No olvide vacunarse a usted, que es persona mayor y es una población de mayor vulnerabilidad. No olvide, es una vacuna gratuita, de fácil acceso y disponible en todos los Cefán del país. Cuídese. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.